Es un placer poderla entrevistar por una película que me ha gustado tanto. En esta ocasión ya no solamente es responsable del guión, sino que pasa a la dirección. ¿Cómo ha sido este nuevo reto para usted a nivel personal? Específicamente con Cazacantasmas, era un paso hacia adelante que tenía mucha importancia, porque la última película fue una película en la que le dimos vida a nuevos personajes como Phoebe Spangler y toda su familia. Y Gary Gruberson, todo ese mundo que hizo que volviese la actividad de Cazacantasmas desde el pasado hacia el futuro. En cuanto a mi caminar como director, empezó en mi origen, que era contar historias en las películas. Y siempre he visto la escritura de guión como una especie de plantilla para después hacer películas. No es un paso inusual para mí pasar de escribir a dirigir, pero sí que es verdad que venía con mucha responsabilidad. Y una de las más importantes era la responsabilidad que me imponía yo a mí mismo, porque me encanta Cazacantasmas y me quería asegurar de que esta próxima película fuese una película emocionante para los públicos. Parte de su trayectoria tiene que ver con el cine de terror y en este caso Cazacantasmas da realmente miedo. Es decir, ¿le ha querido dar esa visión de terror a Cazacantasmas? Sí, desde luego. Sabía desde el principio de esta aventura que iba a ser una película de Cazacantasmas que diese miedo de verdad. Me emocionaba personalmente el poder crear algunas escenas de suspense real para el público. Y como dices tú, Garaka es un vehículo a través del cual gran parte del terror puede cobrar vida en esta película. Y me siento muy orgulloso de Garaka. Y si Garaka aterra a los públicos, eso significa que he hecho mi trabajo correctamente. El contrapunto es el personaje de Nadine, que le da ese toque cómico a la película, ¿no? Sí, la verdad es que es muy de Cazacantasmas, ¿verdad? El equilibrio entre los dos. Tienes por un lado a las amenazas supernaturales, pero no te ríes de ello, te lo tomas en serio, porque te puede costar la vida no tomártelo en serio. Pero por otro lado tienes a los personajes humanos como Nadine, que inherentemente son personajes cómicos. Y de alguna forma la magia de Cazacantasmas hace que por un lado tengas a un humano que no tiene experiencia previa alguna y que tiene una visión del mundo muy cómica, pueda, bueno, no es predecible, pero de forma auténtica se pueda enfrentar a un espíritu como es el de Garaka y tener la oportunidad de vencerlo. En otras sagas hemos visto que cuando han intentado mezclar los elencos originales con los nuevos no han resultado bien. Sin embargo, aquí funciona a la perfección y supongo que encontrar ese equilibrio no era nada fácil. Creo que tenemos a los actores adecuados. Creo que son personajes que han formado parte de la cultura popular desde hace ya 40 años, porque son el grupo, el núcleo central de Cazafantasmas, pero no ha habido tantas películas en esos 40 años. Y creo que parte del secreto de la experiencia tan alegre para el público, que están tan encantados de verlos volver a la estación de bomberos, volver a sus raíces de Cazafantasmas, es el hecho de que los actores y los personajes siguen estando frescos. siguen viéndose fresco al darle vida a sus personajes. Y queda muchísimo amor por parte de los actores hacia los personajes de Peter, Ray Stant, Winston, Zedder Moore. Incluso decir los nombres tiene ya una connotación positiva. Y yo creo que eso es porque nunca se les ha utilizado incorrectamente. En esta ocasión a Janine la vemos ya convertida en una Cazafantasmas en toda regla. La habíamos visto en otras ocasiones, pero ahora sí que es una Cazafantasmas también de pleno derecho, ¿no? Sí, me siento súper orgulloso del hecho de que sea la primera película en la que Janet Nodnett se pone el mono y se pone la mochila. Ella es un personaje increíble que ha representado realmente el espíritu real de Nueva York en esas películas, ese espíritu luchador. Y me parecía totalmente natural que en esta película en la que la estación de bomberos está en peligro por culpa de Garraka y las amenazas supernaturales en la ciudad, que ella esté a primera línea de batalla protegiéndola.